Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Camilo Sexto. Disfruten su sabadito con esta rolita. En Radio Santa Tomás. Abrazos y mil bendiciones. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Y no se puede acabar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante.